Mi niños, bienvenidos al cuarto día de Planeta Pelícano. Eh, nada muchachos, hoy va a ser un día de pura y dura construcción. Hoy vamos a pensar los planos de nuestra casa y vamos a sentar las bases de nuestra casita, listo. Hoy vamos a avanzar en nuestra casa, marica, estoy cansado de no tener un hogar. Estoy cansado de compartir la cama con el higueputarrero, hueón, estoy mamado. Yo creo que vamos a primero sentar las bases de nuestra casa. Primero, voy a buscar cabañas modernas 20-24. Vamos a escoger nuestra base. Yo voy a escoger la casa, ustedes no la van a ver. Y la vamos a ir construyendo. Montate la finquita, va a ser una finquita bien linda. Espera, mira que va a ser una finquita bien linda. Ah, pero necesito aplanar el terreno, huevón, ¿verdad? Muchos de ustedes que dicen a plano es que, claro, yo quería aplanar para construir mi casa aquí al borde y que cuando yo salga por el balcón se vieran las vistas, se vieran estas hermosas vistas, que quiero tener vistas en mi casa. O sea que va a aplanar un poquito. Ojalá los TNT, hombre, es que tengo muy poquito TNT, huevón, tengo muy poquito TNT. A ver, TNT. Con arena y pólvora, claro, pero es que pólvora... Vamos a ver cuántos TNTs puedo craftear entonces para volar toda esa mierda. Mira, mira qué tanta pólvora tengo porque arena, pues puedo coger en un momentico bastante. A ver, pólvora. Papi, pólvora, 10. Solo puedo hacer dos más de TNT, huevón. Necesito pólvora. A ver, muchachos, vamos a pensar. Tenemos la opción número uno, aplanar con la pala. O sea, no tengo que aplanarlo todo. Detrás de mi casa puede quedar montado. Solo voy a aplanar el terreno que voy a construir. No lo voy a aplanar absolutamente todo. Opción número dos, quedarme en la noche, matar creepers y volar con TNT. Opción número tres, retirarme de las redes sociales y volverme con el peñuelo a ordeñar vacas. ¿Qué opciones cogemos? ¿Uno, dos o tres? Vas a dejar esperar a que caiga la noche para matar creepers. Llegó mi momento de ir a buscar creepers. Creepers, creepers, creepers. Ahí sí cuando uno lo necesita no salen los creepers, ¿ah? Que diga, me la reunión de creepers. Ah, ¿saben dónde salen los creepers la otra vez? Por donde encontramos el tesoro. Si esta ya no la dejo. Muerto. Y tampoco dejó la pólvora, genial. Oye, papi, mira, sentate acá, huevón, que me la chimba a barco. Espérame que ya vengo. Yo también. No, mi amor, no tengo ni puta idea. Y ahí peguen entre ellos, marica, ahí tienen mamado. Listo, ahí se prenden. No, socio, huevotas, qué boludo de esqueletos, huevón. Falta ese para poder matar relajado a mi Enderman. Muerto. Listo, voy a matar a mi Enderman, tranquilito. Listo. Bien, me soltó el underpearl. Voy a subir a mi casa a ver si tengo la suerte que hayan creepers arriba y los hago estallar allá arriba. Bien, me soltó pólvora. Bueno, vamos a ir a la casa. Ojalá arriba en mi terreno haya mucho creeper, huevón. Para que me estallen todo eso. Nada, tengo que matar un boludo de creepers. Me va a demorar mucho haciendo eso. ¿Sabes qué es eso? Si voy a empezar a construir aquí y ya. Lo que vayan necesitando que vaya aplanando, lo voy aplanando y ya. Yo creo que lo voy a hacer acá. Justo aquí, que se vea aquí la EPA, que se vea ahí las vistas. Listo. Mi casa va a empezar desde aquí. Esta va a ser la entrada de mi casa. Listo. La entrada va a ser un 2x2 y uno. La entrada va a ser un 2x2. O sea, por acá. Esta va a ser el caminito a mi casa. Y acá va a estar la entrada de mi casa. La entrada principal. Aquí iría paneles de cristal. Necesito ponerse cristal. Y aquí iría otra. Listo. Esta iría la parte izquierda de mi casita. Acá ya iría con troncos. Aquí van las dos puertas. ¿Cuántos pisos de arriba me recomiendan? Para no andar como con el techo muy pegado en la cabeza. ¿Cuánto me recomiendan ustedes, muchachos, de piso? A esta altura el techo. Sí, ¿sas? O sea, yo no estoy tan pegado. Ahí quedo melo. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, es chima trabajar. Con esa musiquita así, mi papá. Que paz, huevón, me da esa música, nea. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y ahí ya va la otra viga de la casa. Y aquí iría la otra viga grande de la casa, que estaba hasta arriba. Listo. Está tomando formita nuestra casa, muchachos. Está tomando formita nuestra casita. Pero ¿sabe cuál es la vuelta? Que este vidrio no iba acá, huevón. Este vidrio no iba acá porque esto es suelo. Acá van a ser mis cultivos. Si hago atrás hacemos otros cultivos. Pero aquí van a haber unos cultivitos. Listo. Y necesito unas tirejas porque necesito cortar chimbaitas de los árboles. Y necesito más troncos. Menos mal te volviste estreamerino, arquitecto o ingeniero porque mero bollo en 3D. Si me chupas bien las bollas. La cuestión es qué tan profunda va a ser la casa. A ver, ¿qué hay esencial en una casa? Necesitamos habitación de cofres. Habitación de encantamientos. ¿Qué más? Mi novia dice que ha visto construcciones hechas por niños de 9 años en TikTok con mejores cimientos que esa mierda de casa. Mamá, huevos. Voy a ir a hacer bosque de hallatar a los árboles. ¿Cómo se debe? ¿Sabes qué? Hubiera traído el iron para unas tirejas. Yo hubiera subido lo de los árboles y una vez, huevón. Peli, en los terrenos normalmente se necesitan permisos de construcción y mostrar los planos para que la casa sea segura. Bueno, honestamente pienso que lo suyo es ilegal y ni siquiera el diablo en el monte. De alomar. Papi, compre más bits nomás pa' decirle que la casa esa está una doble hijueputa mierda. Yo sé que están muy lindas, envidiosos. En serio, te está quedando la casa bonita, Peli. Gracias. Gracias a los demás envidiosos. Y bueno, eso te diría si la casa fuera bonita. Muchachos, confíen en el proceso. Es como yo. Yo cuando era chiquito era horrendo, huevón. Y míreme. Crecí, pasó el tiempo y ahora soy hermoso. Mi casita va a ser igual. Confíen en el proceso. Peli, lo invito a mi casa para que no tenga que vivir en semejante mierda. Gracias. Muchísimas gracias. La última vez que confié en el proceso terminamos con 0707070. Ahora, tengo que subir. Se sube por acá. Peli, su casa es tan linda que me recuerda a la choza de la mina de mi abuelo. Uy, marica, ustedes están tan chistosos, huevón. No sé qué, me cago en la puta risa. Uy, papi, esto me recuerda a cuando le tiraban hate al Mario por el árbol de Navidad. Pero bueno, que casa tan hijueputamente horreta. Porfa, mandeme foto del chimbo. Ya, despeguenla con mi casa, huevón. Qué chimba, nea. Ya, muchachos, por favor. Me pueden decir cosas lindas sobre mi casa. Por favor, no me bajen más la autoestima. Porfa. Ok, ya, en serio. Yo creo que su casa tiene unas cualidades muy chimpas, la verdad. Empezando por. Marica, déjenme sana la casita que está quedando una mierda. Muchachos de YouTube, en los comentarios quiero que expresen el asco que les está provocando esta hijueputa gonorrea de casa. Déjenme sana la casa. Esa casa está tan preciosa que en el poblado no me cobran ni 700.000 el arriendo. Yo sé que está quedando muy linda, muchas gracias. Ah, que sigue acá, sigue aquí esto, esto, esto. Y aquí va como un adornito, huevón. Huevputa, la hice mal. Esperen que creo que no la cagué. ¿Cómo le está yendo con el campo de concentración que usted le llama casa? Pero bueno, yo creo que al final algún gringo va a comprar esa mierdota y la construye en un puteadero todo chimba. Lo que pasa es que la gente de este chat no entiende del arte abstracto. Pero es que este pollo no califica ni a eso. Ni un desplazado le acepta esa casa. Confía en el proceso. A contraluzo, contra la dignidad humana, peli, prefiero vivir debajo del viaducto que en su casa. Marica, va a pagar este trip. Marica, está quedando linda. Si ustedes no sepan valorar el arte, no es mi culpa. Esa casa está tan hijueputamente fea que yo creo que ni tiene que pagar licencia ni impuestos para montar ese escampadero. Es que escampadero, malparios, hijueputas. No me lo pueden negar. Mi casa será una mierda, pero las vistas están hijas de puta. Hasta aquí va a ir mi potrero. Y acá... Sí, hasta ahí van a ser los límites de mi potrerito. Acá. Listo. ¡Ey! No está quedando tan mal. Deben aceptar las cosas como son huevos. No está quedando tan mal. Muchachos, en vez de tirarme mierda, me pueden dar ideas para mejorar la casa, por favor. Esto es solo el establo de sople. ¿Ok? Esto obviamente no va a ser mi casa. Tranquilidad, mi gente. Arriba se salen cantamientos y sala de cofres. Listo. Abajo, no sé qué hacer. Muchachos, ¿qué hago abajo? O sea, arriba va a ser cofres y encantamientos. ¿Qué puta hago abajo? Me hago así una sala bien bonita y toda la mierda, ¿ok? Mi niño, ¿le gusta la casita? ¿Le gusta cómo está quedando la casita al niño? ¿Le está gustando la casita al niño? ¡Ey! Dijo que sí. A sople le gusta, así que chúpenlo. Voy a hacer el piso primero y ya luego terminamos de hacer la base de mi casa. Listo. Hay que pensar cómo distribuirla, muchachos. Muchachos, ¿qué habitaciones útiles necesito? O sea, como para vivir las habitaciones. Encantamientos, cofres. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más necesito? ¿Peli que prefiere matar a sople o quemar su casa? Quemar mi casa. Sople, no, sople no. No, no, quemar mi casa, quemar mi casa. 100% quemar mi casa, weón. Yo vamos a sople. ¡Ya! Muchachos, fuera la recocha. Séanme 100% sinceros. Está linda. Falta decoración, pero está bonita, papi. Me van a dar la razón. Espera, ya. Checho, vámonos para la casa, Checho. Chechito, vámonos para la casita, Chechito. Vámonos para el nuevo hogar, Chechito. ¿Sabes qué? Ya sé dónde voy a poner al Checho, weón. Ahí en la entrada. Ahí en la entrada voy a hacer un estanque para Checho y para los parceros de Checho. Ey, ¿sabes qué? De Checho hay que conseguirle una novia, weón. Vea, concentrémonos. Voy a hacer al frente un estanque en el que voy a meter a Checho, a la futura novia de Checho y a los parceros que vaya a tener Checho. ¿Sí o qué? Los cultivos. ¿Los hago en la parte de la derecha o atrás de la casa? ¿Dónde queda más bonito, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿En el jardín de la casa o en la parte derecha de la casa? Tranquilo, Chechito, que le va a hacer una chimba de piscinita a ustedes, a sus parceros Chechito. Espera, mira, Chechito. Bueno, pille pues. Aquí quiero que corra agua. Me va a tocar hacer arcilla porque quiero una materita para acá. Ahí van a ir plantas. Esto es provisional. Ahí van a haber materas con plantas, ¿sí o no? Ahora. ¡Epa! ¡Epa! Y esto va a rodear mi casita. Va a haber un pequeño... Mierda. Va a haber un pequeño murito ahí con cositas de árboles que va a rodear mi casita para que se vea más bonito. Vamos a hacerle la piscinita a Checho. Bueno, Chechito. Va a la piscinita de Chechito por acá. Uy, Checho, se va a tener una piscina muy grande, gran hijueputa. Checho se va a tener una piscina muy grande. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el señor. Ahí está, Checho. Si no, que no se ve claro porque lo que abajo es... Es mierda. No puse la madera abajo. Checho, quita a ver con orrea. No, espera. Voy a volver a guardar, Checho. Necesito guardar a Checho. Checho, venga, Checho. Con orrea, venga. Checho, sí, voy a gustar. Checho, hombre. Vea, ¿acaso tiene que ir con madera? Ahora sí. Mierda, faltó un hueco por llenar ahí. Ahí está. Ahora sí quedó mela. Listo. Checho. Pruebe su casita, Checho. Checho. Quedó por fuera. Ahora sí. Bobo. No quedó mal. Ah, ah. No quedó mal. No, 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 no. El que me diga que eso quedó feo, con orrea, es un envidioso. Cambio el piso de la piscina por Glowstone. Uf. No, ya necesito Glowstone, marica. Qué hueá puta idea. Ey, los de YouTube. Recibo ideas decorativas en los comentarios. Listo. Bueno, voy por la auxiliana, muchacho. Y que sea lo que Jesucristo quiera, weón. Bueno, solo voy a ir por Glowstone. No voy a explorar el Nether. Solo voy por Glowstone. Ok. 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 Glowstone. 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 Hay Glowstone arriba. Me voy. Me voy. Me voy, marica. Me voy. Me voy pa' la puta mierda. Pille. A ver, pero yo creo que uno más abajo. Uno ahí. Otro ahí. Pille. Y otro ahí. Y poner... Pille, me gusta a mí poner esto acá. Mierda. Esto aquí. Glowstone ahí. Y ahí el vidrilecito. Y queda, pero lindo, weón. Y queda la iluminación. Mierda, chimba. Pa' esa maricaita. Baje yo hasta el Nether, weón. Pa' hacer a mierda en mi casa. Ahí. 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 Y Glowstone. Espera, tira. Creo que piqué mucho pa' abajo. El Glowstone va a este level. Ahí. Y aquí. Pero de noche se... Pero lindo, weón. Ahora yo diría que en las esquinas también, ¿o qué? Yo diría que uno en esta esquina. Y otro en la esquina allá. Me trama, me trama, me trama. Ponemos. A ver. Ah, no. Pero me toca poner esto en madera. Y esto acá. Listo. Melo. Mi papi me va a quedar pero linda la casa, pa'. Me va a quedar hermosa. Ahí son, muchachos. Creo que ahora sí hasta aquí el capítulo de hoy de Planeta Pelícano. Empezamos la casa, casi la terminamos, weón. En el siguiente capítulo la terminamos 100%. El siguiente capítulo también 100%. Probablemente lo vamos al nether. Papi, qué equi, qué puta capítulo. Ha avanzado bastante. Espero les gustaba mucho este capítulo, muchachos. Sin nada más que decirles. El Pelícano se despide, muchachos. Les mando un beso. Los quiero mucho. Y nos vemos en otro capítulo de Planeta Pelícano. La buena. El Pelícano.